¿Por qué la Watchtower es la religión verdadera? Hola papito lindo. Quería preguntarte papi, ¿por qué dices tú que los testigos de Jehová tienen la verdad absoluta? Muy fácil Jaimito. Es que la Watchtower, con su esclavo fiel y discreto, son los únicos que siguen al pie de la letra lo que la Biblia enseña y ordena que cumplamos para agradar a Dios. Así que los testigos de Jehová hacen exactamente lo que la Biblia dice, ¿no papito lindo? Sí hijito mío, así es exactamente. Entonces papito lindo, si eso es cierto, tengo algunas preguntas que quiero que me aclares. Cómo no, hijito. Dime nomás que aquí tienes a tu papi inteligente que lo sabe todo. Adelante con tus preguntas. Bueno papito. Si los testigos de Jehová hacen exactamente lo que la Biblia dice, tal como tú me has dicho, y por eso son la única religión verdadera, contéstame a la siguiente pregunta. ¿En qué parte de la Biblia se enseña que Jesús mandaba a los de la grande mucherumbre pasar los emblemas, al hermano de al lado, sin comer del pan, ni beber del vino, que yo sepa, Jesús dijo comer y beber del pan y del vino, hacer esto en memoria de mí? Este 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 bueno no lo dice la Biblia, pero solo los ungidos deben comerlo, por eso la Watchtower ha buscado una forma que no está en la Biblia, ideada solo por ella, para que todos participen, tanto los de la gran muchedumbre como los ungidos. Ya ves papi. Tú me dijiste que los testigos de Jehová son la única religión verdadera porque son los únicos que hacen lo que la Biblia dice, y vemos que eso no es tan cierto que digamos, ya que esa práctica de pasar los emblemas a los hermanos de al lado, sin comer del pan y del vino, no está indicada en ningún lado en la Biblia, y más bien es una práctica antibíblica de un desprecio y desobediencia abierta a lo que Jesús mandó hacer como su memorial. Este 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 bueno no lo dice la Biblia, pero solo los ungidos deben comer de los emblemas, y bueno pues, así es como se hacen las cosas en la organización. Entonces te repito papito lindo. Esa práctica antibíblica solo demuestra que la sociedad Watchtower no hace exactamente lo que la Biblia ordena en la Biblia, de comer y beber de los emblemas únicamente. No dice nada de olerlos y pasarlos al otro hermano de al lado. Eso no es participar del memorial en absoluto, sino un desprecio abierto, y una rebelión a lo mandado por Jesús hacer en su memorial, y que es de comer del pan y beber del vino todos. No hay otra forma valer a papi. Cualquier otra forma que se practique, distinta a la indicada por Jesús en la Biblia es apostasia pura. Pero hijito, debes entender que cuando Jesús mandó conmemorar su muerte, solo estaban con él, en la mesa, sus discípulos, que son su cuerpo, su iglesia, sus ungidos. No estaban allí comiendo las otras ovejas, la gran muchedumbre que somos nosotros, sino solamente su manada pequeña con esperanza celestial. Nosotros no podemos comer de los emblemas porque sería una ofensa grave a Jesús. Si eso es cierto papito lindo, entonces solo deberían ir al memorial los ungidos. Nosotros no deberíamos ir porque no es para nosotros la pena del Señor, porque somos de las otras ovejas. El estar en el memorial pasando los emblemas al otro hermano, sin comer del pan y beber del vino es una payasada, una burla a Dios. Eso no es participar. Eso es estar en el memorial de chismosos, en un memorial que solo deben ir los ungidos. Como puedes ver papito lindo, no es cierto lo que tú me has dicho que los testigos de Jehová son los únicos que hacen lo que la Biblia dice. He revisado todos los evangelios de la Biblia y no he hallado ningún texto bíblico donde Jesús instruyera a los de la gran muchedumbre, que para el día del memorial, ellos debían pasar los emblemas al hermano de al lado, sin comer del pan, ni beber del vino. Definitivamente eso no está indicado en la Biblia. Es una práctica inventada por Satanás el diablo. Pero Jaimito, ¿cómo puedes decir que esa forma de celebrar el memorial, es de Satanás el diablo? Sí papi, me reafirmo en lo dicho. Esa práctica del memorial es de Satanás el diablo, porque esa práctica de pasar los emblemas al otro hermano de al lado, sin comer del pan, ni beber del vino, no se haya indicada en ninguna parte de la Biblia. Dime papi, si estoy yo equivocado, y tú tienes la razón, entonces muéstrame tú, ¿dónde dice eso en la Biblia? Dame solamente un solo texto bíblico donde Jesús indicara que los de la clase de las otras ovejas, no debían comer del pan, ni beber del vino, sino solo olerlos y pasarlos al otro hermano para que también los oliera. Este este no puedo darte ningún texto bíblico hijito, pues no está por ninguna parte en la Biblia. Tienes toda la razón. No me había puesto a meditar la estupidez que he estado repitiendo cada vez que asistía al día del memorial, mirando como un idiota y pasando los emblemas al otro hermano de al lado, sin comer ni beber de ellos, tan solo porque la Watchtower nos ha dicho que así debe ser para nosotros los de la clase inferior terrenal. No me puse a meditar jamás el hecho que eso de oler y pasar los emblemas no está indicado en la Biblia por ningún lado. Eso es lo que pasa hijito cuando una organización nos domina, y luego nos somete lavándonos el cerebro, haciendo que nosotros no pensemos ni cuestionemos nada, pues es la Watchtower la que piensa y decide por nosotros. Que bueno que te hayas dado cuenta papito. Ahora ya puedes estar convencido que la Watchtower no es para nada lo que afirma ser ella, la única religión verdadera, pues ya hemos visto con este asunto del memorial, que la Watchtower de los testigos de Jehová no sigue para nada lo que la Biblia dice y Jesús mandó, y que está registrado claramente en la Biblia. Bueno hijo, ya no asistiré nunca más al memorial de la Watchtower, porque es un falso memorial que no es como Jesús indicó. Y no solo eso, mañana mismo renunciaré a la organización porque ya no creo que la Watchtower de los testigos de Jehová sea la religión verdadera. Eso está bien papito, y que renuncies a una falsa organización que nos ha mentido y nos ha inculcado prácticas antibíblicas como este del falso memorial de Cristo de la Watchtower.